bueno bueno gente bienvenidos a un nuevo vídeo a este canal y sobre ahora es sobre el teaser sobre el cod y yo bueno en realidad cuando estuve viendo sobre 100% todavía no actualizó su página entonces me dirigí aquí a donde dar la información y yo ya sabía que iba a colocar una información aquí así que bueno vamos a leer aquí bueno yo les traduzco lo que dice aquí hoy chicos pensé que todos disfrutarían viendo los resultados de las pruebas del curso en el próximo mes sólo para risitas voy a sumergirme y jugar algunas rondas de modo 50-20 o sea de 50 y 50 personas bueno hoy volveré con los tiempos en la causa de la muerte y recuerden que una noche completa es a las 4 30 también a las 4 30 ya también ten en cuenta que conozco la mecánica de todos los personajes así que esto debería ser muy fácil para mí bueno ya ya el coche de todos los personajes porque obvio que porque él los crió a tu voz el 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 creador del universo para eso primer día de resultados 50-20 modo 0 0 0 1 todas esas cosas night marine ya intentó con otro yo creo que sólo los minutos supongo ya 0 0 11 0 1 night marine 0 0 0 9 11 night marine otra vez 0 0 23 03 night my palm boy 0 0 21 0 7 night my palm boy y el 0 0 0 0 0 90 night my palm boy on the way a 7 y el 0 0 0 0 90 night marine ya eso está claro night marine parece ser un problema real o sea es como wow es como wow 00 10 00 golden freddy 0 0 0 0 0 7 30 besadi bueno night mytin fredver 0 0 13 20 night my palm boy 0 0 11 0 0 night marine me golpean casi de inmediato con los sanz con los a los james card de phantom baronboy y phantom freddy y phantom mangler luego aparece del anuncio del chip entonces mario se mueve para matar porque no tengo idea de dónde está de dónde está brutal pero funciona dios ya 0009 10 dame frente las cosas bueno mejor dicho 7 40 gol de freddy 22 08 y marionette y regular está en el camino 9 10 pesadillas freddy 15 20 la rana feliz o más bien él es algo que más de ahí efe mejor dicho de 380 la imerba un boy 11 el punto la imerba un boy y 14 50 estoy chica 2 4 la imerba un boy yo voy a intentar algunas carreras 51 todos los caracteres establecidos en uno ya de los resultados el 1 yo creo que sería una hora 50 el primer intento creo 29 50 minutos al 29 serían los minutos no o sea los números del centro como y los segundos ya 21 50 no es un error imprudente una hora 43 estoy freddy tengo que correr por una hora puede ser que mis hijos por ahí pronto y también publicaré algunos de sus tiempos manténgase el tanto más 50 en cuenta lo que jugaron ya una hora un minuto en punto el aimer mangler 53 minutos 20 segundos rockstar chica 40 en puntos con ser seguro estoy freddy una hora 30 cuánto fácil ahora ésta esta es la actualización de ahora la que actualización del 4 mayo ahora dice así que una de mis hijos mayores brainer se ofreció valientemente para probar esto ayer y jugó sorprendentemente durante varias horas le agradezco si sólo juegan durante 20 minutos en realidad sólo se encontró un error muy tenés chica era aparentemente imparable hurgando en cada obstáculo y metiéndose en el respiradero sin importar lo que hiciera así que lo arreglé me recomendó que descartará a boni y a foxy le dije que lo hiciera son para lo que todos lo sepan si todos los gráficos están completos voy a estar probando y equilibrando ahora tal vez agregando algunas cosas nuevas si todo parece estar bien entonces quizás quizás ya cambie la fecha de lanzamiento es ya veremos sin embargo estaré probando durante todo este mes no es posible su lanzamiento en mayo no o sea no creo bueno depende como vaya y eso fue todo bueno espero que les gustó hoy día y se hayan informado por ciento si esto ya subió otra por ciento información se le estaré por ciento compartiendo así cada vez que suban una información eso es todo nos veremos hasta la próxima bye bye y